Otra noche más contigo que lamento Viviendo en la angustia de este sufrimiento Y a la cuerda floja de tus pensamientos Yo me aferro mientras tú Hacen malabares con mis sentimientos La función termina, me agoto la espera Me canse de todo, siempre a tu manera De ser el payaso triste en tu novela Que no duerme al escuchar Te dirás porque no es lo que sueñas Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos Y no te cansas de quitarmelo a la cara Por darlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida Y no te cansas de quitarmelo a la cara No te cansades de quitarme LeJA De que lo adolescente No te cansas de quitarme ¿No quieres que te dane si no es lo que despertara ¿No te cansas de quitarme De que lo alegra